¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un vídeo, pues que bueno, que en realidad no os lo traigo yo, porque yo, 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 no pienso hacer este vídeo. Mil likes a este tweet y este viernes tenéis vídeo teoria destapando que ¿Who is Foxy el Zorro? En ningún momento Nakamas dije que lo haría yo, es más, bueno, llegó a mil likes, ha pasado los mil likes, cuando es algo de quinto clothing, 30 likes, pero cuando es gilipollos desde Foxy el Zorro, pasa a los mil, vale, vale. Aún así, Nakamas, me gustaría mucho que si no estáis suscritos todavía, fuerais ahí abajo y le dierais al botón de suscripción para ayudarme a terminar de la mejor manera posible este año. Y bueno, puesto que no fue ni idea mía este vídeo, ni soy yo quien lo va a grabar, creo que yo ya voy desapareciendo y voy dando paso a la persona que va a grabar este vídeo. Así que yo me despido, Nakamas, y nos vemos, pues bueno, nos vemos en la review, supongo, del 999. Bueno, Nakamas, como veis, es mi momento de gloria, así que voy a aprovecharlo, no voy a desperdiciarlo y prometo sorprenderos. Estoy convencidísimo, pero súper seguro de que Huishu es nada más ni nada menos, Nakamas, que Foxy el Zorro. Yo os aviso, creo que en este universo no estáis preparados para semejante calidad de teorías y entonces, pues no prometo que más que una teoría os parezca batón teoría. Pero bueno, yo aún así os lo voy a decir porque sé que vais a flipar, ¿vale? Y bueno, creo que ya no hace falta dar más introducción y vamos a empezar con los argumentos de por qué creo de verdad, real, 100% verídico, que Huishu, ese personaje misterioso de Kaido que Jin me debe conocer, es Foxy el Zorro. Lo primero de todo, voy a quitaros todas las teorías que habéis dicho de que si puede ser Jin, incluso Don Krieg, algún personaje random por ahí, todos esos no coinciden en edad con Huishu. Sin embargo, si vamos a la Wikipedia, tanto de Huishu como de Foxy el Zorro, veremos que ambos tienen la friolera de 38 años. Primer argumento que ya, bueno, pues descarta a muchos personajes, ¿no? Que no coincidan en la edad. Foxy sí coincide. El nombre completo de Huishu, porque obviamente no se llama así, ¿vale? Pero tampoco es el apodo completo lo que se nos muestra, porque realmente el nombre, el apodo, perdón, original de Huishu es Huishu for Hu. Es decir, quién es quién, no. ¿Quién es para quién? Haciendo una clara referencia a lo que se le da muy bien a Foxy el zorro. El David Bug Fight. Haces un David Bug Fight y si pierdes, tienes que decidir con quién quedarte de la otra tripulación. Entonces ahí hace una clara referencia al nombre quién es para quién, porque claro, en un David Bug Fight, quién es para quién no se sabe, porque tú te traes a uno, sueltas a otro, quién es para quién. Se nos ha dicho en anteriores capítulos, esto sale en el manga, que Huishu fue anteriormente un capitán de su propia tripulación. Él tenía su tripulación y demás. Bueno, Foxy el zorro es el todopoderoso capitán de los piratas de Foxy el zorro plateado. Esto me lleva a pensar que en un momento de la vida, pues Foxy el zorro tuvo la brillante idea de retar a Kaido. ¿Qué pasa? Pues bueno, que no siempre los mejores son los que ganan y entonces Kaido, pues le derrotó a Foxy el zorro en este David Bug Fight, siendo la segunda derrota, la primera con Luffy y la segunda con Kaido. Y entonces no le quedó otra opción más que unirse a su tripulación, a la tripulación de Kaido. Y bueno, por lo menos Kaido fue benevolente y le puso de tobiropo. Huishu a día de hoy tiene un tatuaje pues que hace más o menos como referencia un ojo o algo por el estilo, ¿vale? En su pecho. Bueno, esto se lo hizo, muy posiblemente, en honor a su anterior tripulación de la cual portaba un amuleto en el cuello que era ligeramente parecido. Obviamente no podía ser tan descarado de mostrar ese logo todo el rato. Entonces tuvo que pegarle un pequeño cambio y se quitó ese collar y se puso en referencia al amor por su antigua tripulación en ese tatuaje ligeramente parecido. Eso también podría explicar por qué ahora mismo lleva un gorro o más o menos una máscara que le tapa la cara porque se avergüenza de haber perdido un David Bug Fight y entonces ha empezado a dar referencias, a dar a entender que sí que es Foxy el zorro. Pero no lo dice claramente porque se avergüenza. Él perdió a su tripulación, él no fue capaz de ganar un David Bug Fight ante Kaido y entonces decidió, pues, ocultarse bajo esa máscara y por eso mismo no quiere decirle a Jimbe quién es. Jus Jus se puede convertir en un felino dientes de sable. ¿Qué pasa con Foxy el zorro? El zorro, el zorro, ¿vale? Todo coincidencia, es un animal. Otro felino, ¿vale? Como Foxy el zorro y el dientes de sable que coinciden... Décimo, décimo, a ver, yo, yo de verdad, no es por quitarte tu momento de gloria ni nada por el estilo, tu mierda de momento de gloria, pero que sepas que los zorros no son felinos, son cánidos, ¿vale? Pero quitando eso, tú, tú sí. Que coinciden claramente porque es una referencia. Y por último tenemos que intentar encontrar esa relación que tenían Jimbe y Huishu, o bueno, Foxy el zorro, como prefiráis llamarlo, de hace bastantes años, porque recordemos que era Shichibukai cuando le conoció. Esto quiere decir que mínimo, mínimo, mínimo dos años de relación ya tenían, porque antes del Temeskip, Jimbe ya dejó de ser un Shichibukai, entonces mínimo dos años tienen. ¿Qué pasa? Si vamos a la tripulación de Foxy el zorro, vemos que hay yoyins. Estos yoyins, casi seguro, eran antiguos miembros de los Piratas del Sol. Jimbe, siendo capitán de ellos, tuvo la deshonra de perder contra Foxy el zorro. Y claro, en la tripulación de los Piratas del Sol, todos son yoyins. Entonces Foxy no tuvo otra opción que elegir un yoyin. Y entonces ahí se ha quedado con Big Pan, por ejemplo, esa mezcla entre gigante y yoyin, que era una pieza clave de los Piratas del Sol, sin ninguna duda. Alguno más, pues como este pringadita de aquí, que no me acuerdo su nombre. Y por último, nakamas, tenemos que fijarnos en algunos de los nakamas de Foxy el zorro. Que algunos diréis, joder, décimo, esto, por favor, esto es obviamente una referencia a que son los Piratas del zorro plateado y llevan un zorro. No, esto no es de zorros, nakamas. Aquí no, las cosas no van de zorros, aquí las cosas van de felinos. Aunque también, recordemos, es un felino un zorro. Claramente esta es una referencia a que fueron los inicios del escuadrón felino que tiene actualmente Huishu. Porque recordemos que a pesar de ser un diente de sable, tiene su escuadrón felino donde todo el mundo, pues son gatos y demás. Claramente aquí estuvieron los primeros pasos de ese escuadrón. Y bueno, creo que no hace falta más argumentos. Creo que ya os he convencido de sobra. Me imagino que todos estaréis alucinando, obviamente, ante semejante calidad de teorías. No estaréis acostumbrados. Me río de Quinto, me río de Royal y me río de todo el mundo. Así que una vez dicho esto, vale, me voy para mi otro universo. Espero que os vaya bien. Chao, chao.